Estamos en vivo desde el Congreso de la Nación, los temas que se van analizando en esta jornada. Juan Carlos Bartolota, el arranque para vos con las noticias. Alejandro, muy buenos días. Efectivamente, movilizaciones en el ámbito de la capital, pero también en todo el país. Distintas organizaciones sociales se congregan hoy en 100 puntos de la República Argentina para reclamar por la Ley de Emergencia Alimentaria. Un reclamo que tiene que ver con aumentar el presupuesto de la Nación que se le da a los comederos y merenderos de todo el país para llevarlo en dos años a 10.000 millones de pesos. Dicen que la situación alimentaria en la República Argentina es grave y es preocupante, por eso este reclamo. Antes de esto, los trabajadores de PepsiCo rodearon el Congreso, rodearon la manzana del Congreso, realizaron un acto para seguir reclamando por sus fuentes laborales y ya esa última movilización ha concluido. En instantes estamos ampliando.